En el bachillerato preparamos jóvenes para la vida, para su integración al trabajo, al emprendimiento y para exitosos estudios universitarios. Bachilleros forjados en valores trascendentes, habilidades, competencias y con responsabilidad social. Liceo de Loja, el santuario donde plasmas tus sueños. Aulas totalmente equipadas hasta para 25 estudiantes. Reserva y a tu cupo 2022-2023 al 099-680-7743. Con el Liceo de Loja, llega más allá.